A la vista tenemos la unidad, es un Chevy Pop utilitario, 2011 blanco con inventario, no, no tiene inventario, es un económico, 2783. Vemos el inventario de la unidad. Cuenta con una llave de encendido. Vemos su parte frontal. La fascia se encuentra raspada en la esquina izquierda y en la parte de abajo. La parrilla en buen estado, el cofre en buen estado, el parabrisa en buen estado también. Tenemos el lado izquierdo de la unidad. Tudoyanta con rines en buen estado, los rines de tapones, salpicadera en buen estado, la puerta con cristal y espejo exterior en buen estado. En la llanta trasera no presenta a la altura de la moldura. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón y tapa cajuela en buen estado. La fascia se encuentra raspada a la altura del reflejante. Calavera izquierda en buen estado, calavera derecha en buen estado también. Y también está pelada la fascia en la esquina derecha. Tenemos el lado derecho de la unidad. Tudoyanta con rines en buen estado, también tiene sus dos tapones de rueda. Vemos su tapón de gasolina, así lo presenta. Cristal lateral en buen estado. Puerta con cristal y espejo exterior en buen estado. La salpicadera en buen estado. Las dos unidades de luces en buen estado. Tenemos el interior de la unidad. Esta unidad es estándar, la unidad está en marcha. Asientos delanteros en buen estado. Asientos traseros en buen estado también. Presente estéreo original de agencia. Su tablero en buen estado. Y aquí vemos su llave de encendido. Aquí vemos su llave. La unidad está en marcha. Tenemos la cajuela de la unidad. Aquí vamos a ver la cajuela. Ahí vemos sus dos bocinas. Una fuera de posición. Señales de carretera. Gato. Y llave de rueda. Aquí vemos su llave de refacción. Tenemos el motor de la unidad. Vemos su batería. Vemos su computadora. Aceite de motor. Marca buen nivel. Todo sucio pero sí marca aceite. Su radiador en buen estado. Todo el motor completo. La unidad está en marcha. Pues... La unidad está en marcha.